El programa Atletiando es muy agradable tener un personaje como Germán Darío Carvajal. Recuerdos grandes vienen para todos los marinillos que están viendo esta nota. Empezaron como los marinillos, después lo vimos recorriendo muchos momentos en la televisión, haciendo de parceros. Bueno, son marinillos y son artistas de verdad. Germán Darío Carvajal, bienvenido al programa Atletiando. Nos pasó todo lo que usted quiera para venir a encontrar a usted. Se nos dañó la cámara, bueno, tantas cosas, pero logramos algo. ¿Por qué no saludamos a la televidencia del programa Atletiando? Hombre, Pedro, a vos, en primer lugar, muchísimas gracias. Sé que has hecho esfuerzos para llegar aquí y que hace tiempo teníamos pendiente una conversada aquí en Atletiando. Y un saludo también para todos los paisanos y todos los televidentes que están viendo. Estamos precisamente en Laureles, en el sector de Laureles. Aquí estamos estrenando teatro en Medellín, se llama El Teatrico. El Teatrico, así es. Así de sencillo y así de bonitico y así de tierno y así de cálido para el público. Vea, El Teatrico, es muy importante que lo resaltemos, es porque primero que es obra de gente como Germán Darío, con otras personas más que tienen que ver, paisanos. Exacto. Está en Laureles y aquí te traen todos los artistas que quieras y se pasa grabable. ¿Qué fue de ustedes? ¿Cómo empezaron, Germán? Pues yo tengo tantos recuerdos. Ahorita nada más fuera de cámaras hablamos del carrito de tablas que ustedes recorrían las calles con ellos cargando azúcar y todas esas cosas. Esa es muy linda. Nosotros en Marinilla, y cuando hablo de nosotros, incluyo a Saulo y a tantos amigos que compartimos, digamos, niñez y que compartimos también acciones como esa, como la de andar detrás de un carro de tablas, empujando un carro de tablas, cargando azúcar, cargando hasta Aguamasa por todos los barrios y las calles de Marinilla, los domingos en la Plaza de Mercado, con Saulo, con Arturito, Jaramillo, esa familia tan maravillosa, Arturito, trovador además, invidente, de Marinilla, que todos lo conocemos y lo distinguimos porque es un personaje además junto con su familia. Hacíamos referencia de que era muy particular. Ustedes, por ejemplo, uno alaba el carro, por ejemplo, Saulo y Germán empujaba, otras veces cambiaban de puesto, pero lo particular era que ensayaban trovas. Ya se había vuelto eso tan común, pues ya no llamaba tanto la atención a la gente porque ustedes seguían trovando y pasaban. Era como normal, normal ver a Germán y a Saulo. Nos volvimos paisaje, digamos, para el pueblo. Éramos como personajes y nos integramos, digamos, como a la vida rutinaria del pueblo. Y, como dice Pedro, ahí empezaron a formarse muchísimas cosas y a tomar fundamento y solidez lo que después hicimos en los medios. Lo de la trova, lo de la música, lo del humor, lo de esa llave tan maravillosa que fue una experiencia rica de vida y de hermandad que fue tener con Saulo más de 16 años de actividad artística. Pero estos no eran tan santos. Yo tengo una anécdota que quisiera que la contaras ahora. Se le hicieron a Arturito, al cheguito, al amigo. No, pero Arturito, pero no es una mala anécdota, es una muy buena anécdota. Cuando trabajábamos en los carros de tablas, Arturito estaba interesado en manejar el carro de tablas también. Arturito es invidente. Y desde la Escuela Azul hasta donde está hoy la estación de policía de Marilla, Arturito manejó el carro de tablas por una falda y Saulo y yo le damos instrucciones porque ese era un sueño de Arturito. Y les decía ahora que todavía recuerdo las carcajadas de Arturito manejando el carro de tablas por esa falda y Saulo y yo le damos instrucciones para que no se estrellara. Y sería muy bonito. La única seguridad era que si se aporreaban, también se aporrean ustedes. Por supuesto, claro. Arturito sabía que teníamos nosotros que guiarlo por muy buen camino. Bueno, ustedes empezaron a ir a Trova. Hacer Trova para el tiempo, para ustedes, debió ser difícil. Igual pues eran unos niños, niños de verdad, niños, haciendo Trova. Y era un espectáculo grande. ¿Cómo viene usted a perfeccionarse? ¿Cómo logra usted llegar a meterse tan duro en la Trova? ¿Se puso a estudiar eso? ¿Cómo hicieron? Bueno, ese camino no está muy lejos del tema de lo del carro de tablas. Alguna vez Saulo me buscó la Plaza Mercado y yo recuerdo que parqué el carro de tablas debajo del escenario que había en la Casa Conservadora de Roberto Hoyos. Estaban en una campaña política para la presidencia de Belisario en el 82, hace bastantes años. Y eso tiene mucho que ver con la decisión que más tarde tomamos de dejar el carro de tablas y dedicarnos a hacer recorridos, trovando por los estaderos que había en la autopista Medellín-Bogotá. Entonces íbamos a la ramada, íbamos al estadero Don Rogelio, que quedaba donde quedaban las partidas a Río Negro. Íbamos al estadero La Parada. Íbamos a otro estadero... Bueno, a todos esos estaderos que estaban en la autopista Medellín-Bogotá haciendo trovas. Alguna vez un estadero que se llamaba La Ramada, el dueño nos dijo... La parada, perdón, nos dijo el dueño, hombre, yo conozco unos trovaores de Medellín. A Jorge Carrasquilla, Miguel Ángel Zuluaga. Y ellos, digamos que fueron nuestro primer contacto con esa manifestación aquí en Medellín. Entonces supimos que había más trovadores, que había festivales de la trova, concursos. Fuimos a un festival infantil, Saulo ganó ese año. Dos años después, Saulo era rey en Manizales y yo había ganado el Festival Nacional aquí. Y digamos que nos empezaron a rotar por distintos festivales de la trova y eso nos dio un buen nombre como trovadores. Y eso nos dio la posibilidad de llegar a los medios. ¿Por qué luego meterse con el puntudo? ¿Por qué alejarse de la trova? Yo no entiendo cómo ustedes resultaron ahí. Bueno, no, es muy sencillo. La trova es una manifestación artística, cultural, folclórica, que está presente, digamos, en muchas regiones de Colombia y en casi todo el mundo. Pero, digamos, que tiene unas posibilidades muy limitadas para quien ejecuta, digamos, ese arte. Es decir, es improvisar, en el caso de Colombia, improvisar, ganarte un Festival Nacional de la Trova, ganarte un Rey de Reyes y después de haberlo hecho por algunas ocasiones, ¿qué más sigue? Lo que sigue es darle a esas inquietudes artísticas, empezarle a colgar a hornitos a esas inquietudes artísticas y explorar en otros géneros, porque realmente el género de la trova, siendo muy bonito, no te da muchas posibilidades hacia dónde crecer. Entonces empezamos hacia la música, empezamos hacia el teatro y eso dio como resultado personajes humorísticos como lo de Campo Elías y el Puntudo, como lo que después hicimos en radio y en televisión también, como Los Pastuzos, en fin. Eso básicamente es la necesidad de engrandecer tu perímetro como artista. Lo va a ayudar al Padre para la Semana Santa. ¡Semana Santa! ¡Qué recuca! ¡Y la van a hacer otra vez en vivo! No, este año, no, parcero. El Padrecito no quiere hacerla en vivo, porque eso el año pasado fue que recucha, parcero. Empezando por vos, empezando por vos. ¿Qué? Que te pusieron de judas y no querías devolver las treinta monedas que eran del Padrecito. Fuera de eso te tuvieron que horcar a la fuerza y más el tiempo que te gastaste recateándole y pidiéndole encima a los judíos, hombre. ¿Qué? ¿Cuál, hombre? Si el desorden fue desde el Domingo de Ramos. Cuando tuvieron que la cara al Cristo en el descarro de rodillos. Y es bueno resultar. Estamos hablando de un contexto de tiempo en el que no existe tanta facilidad como el que existe en el Internet ahora. Ahora tienes las bibliotecas del mundo abiertas, tienes todo, y prepararse y salir. Ahí es donde está el empuje realmente, el país de donde está lo amarillo, lo verá que es como amarillo. Sí, nosotros, yo le contaba a Pedro ahora, y es que digamos esta globalización, que no solamente se da en el tema político, en el tema cultural, en el tema artístico y en el humor también. Hemos recibido a través de los medios alternativos que hoy en día tenemos, conocemos cómo se ríen en Europa, de qué se ríen en África, de qué se ríen en los Estados Unidos. Basta con entrar a YouTube y ver videos graciosos y te salen miles, por no decir millones de videos. Y entonces empieza el público a pensar de una manera diferente con respecto al humor. Y se va universalizando también la forma de expresarlo. Antes lo expresábamos más en chistes aquí en Antioquia y en trobas. Ahora lo expresamos más en stand-up comedy, lo expresamos mucho más en teatro. Es, digamos, es esa tecnología la que nos ha permitido hacer eso. Hablemos de esos personajes que, pues, el puntudo, el otro, el puntudo lo hacía Saulo. Campo Elías era el personaje, sí. Sí, la gente nos relaciona mucho. ¿Cómo lo hacían ustedes con la gente en la calle cuando lo veían? Bueno, eso es una anécdota bien bonita. Cuando nosotros hacíamos un programa, éramos parte de un programa en Teleantioquia que se llamaba Recorchelis, nosotros hacíamos trobas y canciones, pero teníamos ya el deseo de hacer personajes. Inicialmente propusimos estos personajes, hicimos dos capítulos, a nadie les gustó, casi nos linchan, por decirlo de alguna forma, porque eran unos personajes que representaban una cosa muy difícil de, digamos, un sapo muy difícil de tragar en ese momento, que era el tema de la violencia de los jóvenes en las comunas de Medellín, que empezaba a hacer noticia a nivel mundial. Eso era lo que representaban esos personajes. Entonces, para la gente, detrás de esos personajes había un lenguaje duro, había un lenguaje, si se quiere, medio violento. Entonces, lo que nosotros queríamos fue convertir, digamos, un hecho que era real, que era cruento, que era violento de Medellín, también contar una historia paralela, que era una historia cómica, porque no todos los jóvenes de los barrios estaban metidos en ese cuento. Entonces, quisimos contar esa historia a través de esos personajes que lograron cierta identificación en esta ciudad y que lograron ser unos personajes que, a pesar del tiempo, han pasado más de 15 años, todavía están en la memoria de la gente. ¿Les dio mucho? ¿No les quitó? Antes la gente lo reconoció luego bastante. Yo recuerdo que muchas personas dijeron, hombre, cayeron muy bajo, pero realmente para nosotros, como artistas, nos abrió unas puertas gigantescas. Nosotros éramos trovadores y éramos parodiadores de música y a partir de ese momento nos dio la posibilidad de ser actores y de ser creadores. Creamos unos personajes que no existían y les dimos, digamos, personalidad y se convirtieron en personajes de carne y hueso en escenarios, llenaron teatros en esta ciudad y en otras ciudades del país. Y eso para nosotros, digamos, fue un contacto muy grande con el público y además de compromiso artístico, porque es que una cosa es decir en el escenario, hacer chistes y otra cosa es también hacer sociedad, también hacer cultura, educación desde los contenidos de un personaje. Bueno, verlos crecer y llegar tan lejos, ahorita tan exitosos, para uno. Yo soy educador, ¿recuerdas que te tuvimos en un festival de la canción? No, claro, nosotros éramos, yo tengo que contar esta historia a Pedro. Todos los años esperábamos que Pedro nos invitara al Liceo Comercial de Marinilla. A la institución Román Gómez, cumple 100 años. Pero por supuesto, y éramos encantados de que nos invitaran, porque es que era el colegio femenino, entonces allá íbamos a levantar niñas. Pero no, el profesor no, el profesor llamaba la atención de todas y nosotros no podíamos. El profesor no dejaba, no, prohibido, no, tampoco. No, pero bueno, si nos quedamos en eso, pues nos va el tiempo y no... Lo que quiere decir fue que nos diste muchas oportunidades, lo digo en chiste, pero la verdad Pedro nos generó a nosotros escena para hacer cosas que en ese momento nosotros queríamos hacer y por eso te lo agradecemos Pedro, vos haces parte de la gente que en Marinilla nos dio la posibilidad de presentarnos, de darnos un escenario. Bueno, entonces decía que me sentía orgulloso de todas esas cosas y ahora verlos bastante exitosos y qué más. Yo encuentro ahorita un espacio para Medellín, grande, para Antioquia, como es el teatrico. La verdad, un espacio maravilloso, tiene todo. Estaba recorriéndolo y me admiraba que hasta el último detalle lo tuvieron en cuenta. Los que me dejaron la obra, que yo sé que tú eres uno de los principales, tuvieron en cuenta hasta el mínimo detalle. Hacer teatro aquí debe ser una dicha. Bueno, hablemos del teatrico. La gente que tenía la posibilidad de venir a hacer aquí obras como Luis Amparo Álvarez, Alejandra Scárate, actores de televisión y de teatro reconocidos en este país y músicos como Cuarto Candelaria, el ballet folclórico de Antioquia, que hoy estamos, el día que se está haciendo esta grabación, tenemos el ballet folclórico acá. Reconocen en este escenario sobre todo una posibilidad de encontrarse con el público de manera muy cercana. Estamos nosotros aquí en la segunda fila del teatro y estamos casi que escuchando la respiración del actor en la escena. Entonces, es un teatro para ver a los artistas de manera íntima, cercana, para conocer de manera muy, muy, muy de cerca el trabajo del actor, el trabajo del artista. Y en las mejores condiciones, es un teatro con unas condiciones de comodidad, aire acondicionado, tratamiento acústico, sonido, iluminación, tramoya, que es toda esa parte donde los actores, digamos, organizan sus elementos para actuar. Todo está, quisimos hacerlo cómodos para que tanto el público que nos visita, como el actor o el artista que está parado al frente, tenga las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Nos estarán viendo en el oriente tequeño este programa y estarán imaginándose, porque no le recordamos cómo llegan aquí, cómo se llega aquí, además, cómo encuentra la programación, tantas cosas de información que es importante para los televidentes que sé que les va a interesar venir al teatrico. Claro, pero el teatrico está ubicado en uno de los sectores más representativos de Medellín, que es en el barrio Laureles. El barrio Laureles, entre otras avenidas y calles, lo atraviesa una avenida muy representativa, que es la avenida Nutibara. La avenida Nutibara está cerca a la Universidad Bolivariana y dos cuadras arriba de la UPB, por la avenida Nutibara, está el teatrico. Se puede ver muy fácilmente porque es de la fachada, que es una fachada en madera muy bonita, simula como un telón el juego de maderas que tiene la fachada y hay un aviso grande, interesante, que es el teatrico. Nos pueden encontrar en la página web www.elteatrico.co. Nos pueden encontrar en redes sociales, en arrobaelteatrico, en Twitter y en Facebook como elteatrico de Medellín, la página de amigos, y en la fanpage como elteatrico. Ahí, en esos tres espacios virtuales, pueden consultar la programación. Tenemos programación de jueves a sábado y también tenemos un teléfono que es el 411-8878 donde se pueden consultar los precios de la boletería, los horarios de las funciones, en fin. Tenemos actividades también, Pedro, que no tienen costo. Por ejemplo, tenemos los jueves a las 5 y 30 de la tarde un programa de cine, se llama el Cine Club Cine y Placa, donde presentamos una selección de muy buenas películas con el objetivo de que el teatrico se convierta en un punto de encuentro para la gente. Tenemos un café, el café Maromero, donde se pueden venir a tomar desde un tinto hasta un whisky. ¿Vas a hacer Maromas? Pero por supuesto, ahora lo invito a que hagan fumar. Hay cosas que no se olvidan, de verdad, y empezaste una trova. Empecemos con eso, con una trova. Hace ya bastantes años que a mí no me ven trovando, pero sí vale la pena, y saludo a Tertuliando. Bueno, está bien. Campo Elías, ¿cómo está? Bienvenido al programa Tertuliando, saludemos a la gente. Ay, parcerito, yo estoy hasta lo más de bien, ¿sí o qué? Ay, oiga, monito, ¿usted dónde es? ¿Usted es de la USA o de dónde? ¿Por qué habla tan bien el español? Dígame la verdad. Con el baíto, con el marillo. Pero, ¿a usted de Marinilla? ¿Tiene local en San Andresito o no? No, 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 no. Ah, ya, 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 sí. Ah, no, entonces este no es del todo Marinilla, ¿sí o no? Bueno, ese es Germán Darío Carval. ¿Hay una obra que ustedes en este momento están promocionando últimamente? Estoy haciendo una obra con mi compañero de hace algunos años, que es Leonardo Jiménez, también rey de Reyes de la Trova. Estoy haciendo una obra que se llama Cómicos, a que te hacemos reír. Es una obra que tiene stand-up comedy, es una obra que tiene música, es una obra que tiene improvisación, pero en fórmula de música, de canciones, y tiene también personajes como los reyes de la copla pastusa, que hacemos unas coplas que le gustan mucho a la gente. Por ejemplo, está don Pedro, le voy a hacer una copla. ¿Usted quiere darle una coplita? Sí, sí, claro. Ayer a la novia mía le di un mordisco en un labio, y hoy todavía la pobre está caminando coja. El artista, de verdad, y es paisano mío, bueno, es tertuleando, que está en Medellín, en el teatrico. Para terminar, yo quiero preguntarte, ya volvamos a la parte seria, ¿era más fácil hacer teatro antes o ahora? ¿Qué diferencia encuentra si hacía en forma rápida con esto? Yo creo que los tiempos, Pedro, son distintos, y creo que para la gente que le tocó hacer teatro hace mucho tiempo, encontraron unas dificultades distintas a las de hoy. Hoy, digamos, teniendo unas dificultades muy parecidas, hay una ventaja con respecto a lo de antes, y es que el trabajo de los artistas hoy puede tener una relevancia internacional, una relevancia mundial, si el trabajo es bien hecho y bien logrado. Es decir, hoy las redes sociales le dan la oportunidad a usted de colgar un video en internet, y que la respuesta, en algún momento, puede ser una respuesta mundial. Así como lo que le pasó aquí a doña Gloria en el Metro Cable, que por supuesto, no estoy hablando de ella como artista, sino como individuo, como parte de una sociedad, suben un video a YouTube y en un fin de semana logran obtener casi un millón de visitas. O como un artista en Corea, que nosotros no conocemos hoy, y que tiene más de 300 millones de visitas en un video que colgó hace 4 o 5 meses. O sea, esa es la posibilidad que tienen los artistas hoy, que desafortunadamente no tuvieron los de antes. Son miles de cosas que uno podría hablar con un personaje como este, y sobre todo cuando lo conoce. Y el tiempo, pues, se me sería bastante grande. Pero para terminar, yo quisiera que habláramos de marinilla, recordemos esa marinilla. Vos llegas por allá y te acabé de volver a los tiempos. ¿Qué se siente? ¿Cómo expresaríamos el sentimiento cuando ves esas calles, esa falda que ya no está empedrada, ya es pavimentadita y todas las cosas? Sí, marinilla ha cambiado mucho, pero sigue teniendo espacios que me remiten mucho a esa niñez. Por ejemplo, yo trabajé en la cafetería Los Remansos, que era de don Jaime Gómez. Ahí trabajé yo, me levantaba a las 4 de la mañana a hacer el café. Ya era el director de la escuela, estaba en el año ganado por eso. Claro, y yo le rogaba a Dios que le fuera bien a don Jaime, pero a la vez le rogaba a Dios que no vendiera todos los buñuelos, porque los que no se vendían me los dejaba llevar para la casa. No es en serio. Recuerdo la ladería La Terraza, donde siempre, casi todos fuimos a buscar novia, a las discotecas. Recuerdo muchos sitios, por ejemplo, la vereda de Chocho, donde yo estudié, yo estudié la escuela del alto mercado, estudié primero de escuela. Y recuerdo que ese recorrido lo hacía casi desde la vereda de Chocho hasta el alto mercado a pie. Recuerdo a mi papá en la Plaza Mercado, recateando por todos lados, a propósito de un saludo a mi papá, que hoy en día es un personaje que la gente aprecia mucho en Marinilla. Mi papá ha aprendido a conocer la historia y a contar la historia de Marinilla, y eso lo hace muy orgulloso, y nos hace a los hijos a los muy orgullosos de él y de lo que hace. Recuerdo de mis años en la Plaza Mercado, cargando Mercado, cuidando carros, o jugando telebolito en la Casa del Deporte. ¿Cuántos recuerdos se vieron a la cabeza? Yo creo que ese pueblo que nos acogió cuando estábamos niños, nos formó en lo que somos hoy en día. Bueno, de verdad, hermano Darío, muchas gracias. Yo quiero tenerte otra vez en mi programa, y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó hoy. Esperemos que podamos sacar adelante esta entrevista, y muchas gracias, de verdad. O que si nos vuelve a pasar lo que pasó hoy, por lo menos nos coja de tan buen humor como en el que estamos hoy, porque a mí sí me gustaría que hubiera una razón para que siempre estés volviendo. Bueno, es tertuleando, sigan con nosotros. Bueno, yo continúo en el teatrico, está aquí ubicado en el sector de la OLEL de Medellín. Hacíamos referencia a lo importante que es el sitio, porque además de que es una fuente más, un espacio más para el teatro, tiene que ver con gente del oriente tuqueño. Esto significa pujanza. Esto es impregnarse de gente que piensa y que se proyecta. Bueno, don Luis Emilio, usted es uno de los socios de acá, del teatrico. Luis Emilio, bienvenido al programa Tertuleando. Usted es paisano mío, usted es marinillo. Hombre, muchas gracias por invitarnos. Don Luis Emilio, ¿cómo se logra convencer a una persona que no hace teatro, que no es artista, ¿cómo se logra convencer de que hay que apoyar una cosa como esta? ¿De pronto la plata está bien invertida? Bueno, pues es que esto es un sueño de cada artista, tener un teatro, un espacio donde presentarse. Y Germán, mi cuñado, pues empezó, tenía esa idea en la cabeza y empezó a plasmárnosla a nosotros y logró convencernos para hacer un espacio acá en Laureles que de principio no pensamos que iba a ser todo este espacio tan grande, pero bueno, terminamos haciendo algo ya muy grande, nos encarretamos con el proyecto y le echamos para adelante. Voy a aprender a trobar, porque este, con la lengua yo creo que es capaz de así invertir la plata que sea en esto. Pero quedó muy bonito, el espacio está muy bien. Marinilla, ¿verdad? Los marinillos somos gente tirada para adelante. De pronto ya te volviste para acá y te quedarás en Medellín o volverás a Marinilla. ¿Te gusta Marinilla? ¿Por qué no invertir allá? Bueno, a mí me gusta mucho Medellín, Marinilla por supuesto, es mi pueblo donde nací y tengo muchos recuerdos de Marinilla. Me gusta ir de vez en cuando por allá y bueno, no invertir allá, pues en esto del arte, pues yo creo que no es tan fácil porque es muy pequeño. Uno se arriesga aquí en Medellín y en este sector de Laureles, pues porque es un sitio donde la población es muy grande y la gente, el porcentaje que consume teatro es muy alto, entonces por eso pues nos resolvimos, nos arriesgamos a esto. Ahora te gusta el teatro bastante, ahora lo disfrutas. Entonces, ¿por qué no invitas a la gente del oriente antioqueño? Te está viendo San Rafael, te está viendo El Peñol, Marinilla, te está viendo todos los pueblos del oriente antioqueño y además los paisanos de Marinilla. ¿Por qué no los invitas entonces a los teatricos de Medellín? Que es bueno, escucharlo en la palabra suya, debe ser un puente más directo. Bueno, sí, yo invito a todos los amigos, a toda la gente del oriente antioqueño para que vengan y conozcan este espacio tan bonito, tan agradable, que fue hecho con mucho amor, con mucho gusto y seguro que les va a encantar y de repente alguien se anime y haga esta réplica por allá en el oriente. Y de pronto hasta les podemos prometer que dentro de un poquito, Luis Emilio, ¿por qué uno se impregna en lo que hace? ¿Resulta siendo poeta o resulta siendo teatrero? ¿Eso no está descartado o qué? No, por supuesto que no, yo ya siento la cosquillita, ya estoy pensando en que me pongan ahí a hacer cualquier cosita, aunque sea de payaso o de Papá Noel en esta fecha, ¿no? Bueno, señor Emilio, muchas gracias, recuerden, es el teatrico en Medellín, estamos en el sector de laureles, además que es de paisanos, es un sitio ideal para que de rienda suelta hay imaginación por medio del teatro. ¡Gracias!